El final de Sonic Prime está muy cerca debido a que Sega ya quiere estrenar su nueva serie. Atentos que esto puede ser interesante. La historia de Sonic Prime al parecer ya está por terminar, acabando así con toda esta épica aventura en donde Sonic tendrá que aprender y madurar luego de todo el desastre que él mismo causó por no escuchar a los demás. En el último capítulo de la primera temporada de 8 episodios, vimos a Shadow a punto de romperle toda la jeta a Sonic por haber roto el universo. Y es en esta segunda en donde por fin sabremos lo que realmente pasará. ¿Quieren saber cómo continúa todo esto? Che, vos, sí, sí, vos, el que está mirando este video, ¿te gustaría un juego de Sonic? Bueno, presta atención y descubrí la palabra secreta para participar. El 15 de junio prepárate para sentir y disfrutar España vs Italia en las semis de la Liga de Naciones de la UEFA. Estas dos potencias lucharán cara a cara por un lugar en la final. Un enfrentamiento formidable. Sin duda será un espectáculo táctico en busca de la gloria. Todo el mundo estará ansioso por ver este épico partido. Onexbet es una empresa de apuestas con el mayor bono de registro. La plataforma es la más fácil de usar tanto para depositar como para retirar tu dinero. Che, no te vas a perder la oportunidad de conseguir un bono extra. Ingresando mi código de promoción FERNA23 al registrarte, obtendrás un bono de hasta 130 euros en tu primer depósito. ¿Sabían que la verdadera primera temporada de Sonic Prime aún no termina? Sí, aunque Netflix llame a cada tanda de capítulos como temporadas, la realidad es que no es así. Ya que su primera temporada en realidad cuenta con un total de 24 capítulos. De los cuales ya pudimos ver 8 en la primera tanda y podremos ver otros 8 más en la segunda que será lanzada este 13 de julio. Dejándonos los últimos 8 capítulos para la última y tercer tanda. Sabiendo esto, podemos decir que la historia terminará este mismo año. Al menos eso es lo que yo pienso. Ya que creo que SEGA concluirá todo esto para dar paso a la nueva serie de Sonic que ya está en desarrollo y se estrenará este mismo año 2023. ¡Alto ahí! Ya han terminado las grabaciones de la serie de Sonic la película y esta será lanzada entre septiembre y octubre. Así que otra posibilidad es que la última tanda de capítulos de Sonic Prime se lance en 2024. Sí, estoy hablando de la serie de Sonic la película, Knuckle the Kidna. Una historia ubicada entre Sonic 2 y Sonic 3 la película, la cual nos contará más sobre el Sonic Rojo. Esta, para los que no sepan, será una serie live action exclusiva para Paramount+. A ver, sé y entiendo que Sonic Prime y la serie de Sonic la película pueden transmitirse a la par, pero creo que por temas de exclusividad y audiencia, Paramount va a querer que el público esté más enfocado en su serie. Esto también le vendría muy bien a SEGA, ya que la gente podrá concentrarse en una sola historia. Claro, no hay nada confirmado y oficial, pero las fechas estarían coincidiendo casi a la perfección. La última temporada de Sonic Prime se estaría estrenando a finales de año, y es justamente a fin de año cuando se estrenaría Knuckle the Kidna. Pero pero, ahora la pregunta es, ¿cómo terminará Sonic Prime? Bueno, esto ya es teoría mía, pero seguramente todos los personajes de los diferentes universos se unan para dar batalla final a los Eggmans. Si vieron el adelanto de la temporada 2, podemos ver como todos los personajes del mundo pirata están viajando como en una especie de nave, y esto solo lo podemos ver en el futuro. O también puede ser que estén en un barco enemigo, ya lo veremos cuando se estrene el capítulo, ya que si recuerdan, los Eggmans habían aprendido a viajar por los multiversos y enviaron a Rose oxidada al mundo pirata. Ahora sí, algo que no descarto para nada, es que veamos a Super Sonic en la batalla final. Esto ya lo hablé muchas veces, pero en los bocetos originales se lo puede ver, por lo que si no aparece, es porque al final fue descartado. Aunque acá también viene la verdadera y gran pregunta, ¿tendremos una segunda temporada de Sonic Prime luego de esto? Bueno, teniendo en cuenta el gran éxito que tuvo, puede que sí, así como también puede que no. A menos de que la primera temporada finalice sin un verdadero final. ¿Vos qué opinás? Te leo en los comentarios y chau chau.